Hola, mi nombre es Conin y me da gusto saludarte. Vamos a iniciar con este reconocimiento que es para ti. Sean bienvenidos a esta vigésima tercera ceremonia de entrega del Premio Nacional de Seguridad Vial. El elemento fundamental de todo el proceso del autotransporte tiene y debe ser el operador. Sin ellos no podríamos tener el movimiento de mercancías, no podríamos tener el movimiento de pasaje y turismo. Básicamente ellos son los que hacen que nuestros fierros muevan la economía del país. ¡Listo! ¡Ya tienes tu diploma! ¡Gracias por hacer las cosas bien y marcar la diferencia! Gracias a todos. Muchas felicidades. Te esperamos en la siguiente edición del Premio Nacional de Seguridad Vial.